Fórum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna, una vez más, a doña Rosa Díez, portavoz del partido UPyD. Le va a presentar una también vieja amiga de esta casa, doña Maite Bagaza Urtundúa, que, como ustedes saben, fue presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Querida Maite, la tribuna es suya. Muchísimas gracias. Muy amables tus palabras, como siempre. Buenos días a todos. Bien, esta es una de las cosas más fáciles que me ha tocado hacer junto a Rosa Díez, y lo agradezco infinito. No sé cuántos años hace que nos conocemos, pero son más de 25. Casi todos los momentos de nuestra relación han sido de trabajo duro en situaciones incómodas. Salvo en los momentos más terribles de los duelos y del acoso, procurábamos ponerle entusiasmo a las tareas y no perder el sentido del humor, aunque fuera un minuto, aunque fuera para reírnos de nosotros mismos. Y no por frivolidad, sino por rebeldía, por sentido de la libertad. Los fanáticos carecen de sentido del humor. Y debíamos evitar que el fanatismo tan pegajoso nos contagiase o que nos matase por dentro. Salíamos a dar la cara en cuestiones que parecían imposibles, guiados por una tozuda conciencia o inconsciencia, según se mire. No creíamos que ETA fuera imbatible policialmente. No creíamos que ETA fuera imbatible políticamente. No creíamos que tuviéramos que perder nuestra libertad de pensamiento, de conciencia. Ni volvernos nacionalistas obligatoriamente. No nos importaba caminar junto a personas muy distintas desde el punto de vista ideológico. Todo lo contrario. Y les puedo asegurar que el movimiento cívico Basta ya, desde finales de los años 90 del siglo pasado, fue una gran escuela de democracia que nos enseñó a mirar con mucho menos prejuicios la vida política. Nos convirtió en un poco mestizos políticamente, creo. Como pueden ustedes imaginar, se tiende a buscar presentadores entre gente cercana o amiga. Y yo soy amiga de Rosa Díez, aunque tampoco sé desde cuándo. Pero ustedes no quieren saber si Rosa Díez se emociona con sus seres queridos, sino si es una política competente. Puedo empezar desde el final. Es una política muy competente. Ahora bien, siendo una política muy competente, seguro que quieren saber si cree lo que dice, como me preguntaba un altísimo funcionario con muchas horas de vuelo y acostumbrado a ver el paño de nuestra clase dirigente. Pues sí, se cree lo que dice. ¿Y lo dice por eso? Porque si no, diría otra cosa. Y en lo del terrorismo específicamente, ¿cree lo que dice o lo hace para manipular? Esto me lo preguntó un señor con un tremendo dilema, y no era el expresidente del gobierno. ¿Cree lo que dice o lo hace para manipular? Dice lo que dice porque considera que es justo. Y además, para evitar crisis políticas mayores en el medio plazo. Lo dice como lo dice, me parece a mí, porque no actúa en un club de tenis, sino en un escenario político. Y lo dice con contundencia porque el destrozo potencial que puede generar el entorno de ETA nos obliga a derrotar la estrategia del terrorismo policialmente, pero también política e institucionalmente. Porque no hay empate posible. Y lo dice con contundencia, porque es contundente. Y lo dice con claridad, porque no se lía con las palabras. Y se indigna, cuando se indigna, porque tiene sangre en las venas. Y porque se ha dejado girones de vida familiar, lo que más estima. La transparencia, señores y señoras, genera filias y fobias. Y si me permiten una digresión, el otro día yo me preguntaba si alguien habrá estudiado el coste de la mentira y de la falta de sentido de la responsabilidad y de la falta de jerarquización de problemas en la política española. Y la erosión que todo ello provoca en el sistema. Y el barullo que genera. Porque el coste de encontrar la verdad de los hechos para los ciudadanos es grande y facilita el descreimiento. Es una pérdida colectiva, porque el talento de unos y otros no encuentra los canales más eficaces para analizar, discutir cabalmente y resolver los problemas que nos abruman. Que la realidad no te quite un buen titular. Es el grito de guerra de la política y el periodismo basuras. Rosa es vizcaína. En concreto, de Sodupe, de las encartaciones vizcaínas. Su padre, si no me equivoco, estaba desterrado después de haber sido condenado. A una gravísima pena de cárcel tras combatir en el bando perdedor de la guerra civil española. En aquella España de posguerra en la que creció Rosa Díez, las mujeres de familias humildes y marcadas no solían estudiar carrera universitaria. Aunque tuvieran las más brillantes calificaciones. Pero Rosa Díez aprendió hasta del aire, porque quería aprender y saber. Funcionaria de la Diputación de Vizcaya empezó como sindicalista en un entorno sindical muy machista. Y pronto pasó al Partido Socialista, donde se apuntó al sector minoritario. En la oposición, al que otrora fuera el poderosísimo secretario general del Partido Socialista de Vizcaya, Ricardo García de Amborenea. O sea, se apuntó contra García de Amborenea, contra ETA, contra el nacionalismo obligatorio. Con lo cual, podemos decir que nadar contra Corriente, no sé cómo decirles, forja carácter. En mi humilde opinión, seguramente a ustedes les interesa conocer los rasgos de su personalidad. No creo que le importe. ¿No? No, no te importa. Vale. Bien. Es inteligente, es lista, segura de sí misma, le apasiona la política. Es muy trabajadora, se exige y exige a los demás una barbaridad. Le ha gustado siempre rodearse de los que saben más y aprender. Es clara y transparente, tiene principios y valores que le sirven de norte, de brújula. Esto es de lo más importante como aportación en tiempos de crisis, he de decir. Es provocadora, es brava, le gusta mandar, no oculta sus ambiciones, está siempre muy ocupada, le gusta la literatura y el ensayo y la moda. Come frugalmente. Fernando Huesa decía que era mejor invitarla a comer que comprarle un traje. El asesinato de Fernando, la mejor cabeza política del socialismo vasco y lo que pasó tras el asesinato de Fernando marcó a Rosa Díez de forma indeleble. Me parece que en adelante antepondría la pelea por la libertad a la ambición personal. Aunque los complejos códigos de los partidos no facilitan percibir esto que he enunciado. Pues bien, señoras y señores, todo lo anterior compone una personalidad arrolladora y una capacidad de liderazgo natural que se abre paso en las situaciones y entornos más comprometidos o menos favorables, según se miren. Se le suele acusar de personalismo y me parece una cuestión muy interesante. Los ególatras creen que lo importante son ellos. A mí más bien me parece en este caso que Rosa Díez utiliza como instrumento su tirón personal para jugar las pocas posibilidades de tirar adelante con un proyecto que incomoda. No es lo mismo. Perdónen otra digresión. Hace muy pocos días en la prensa regional vasca se publicaba un artículo muy interesante de Iñaki Aduriz. Entre otras cosas, reseñaba algunas ideas de José Luis Aranguren en un libro de 1963, pero de plena actualidad. Su título, Ética y política. Resaltaba la idea de comprender la política más como un proceso que como resultado. Todo no vale. Los medios son tan importantes como los fines. No vale el cómo sea. Y es preciso luchar contra la ley del menor esfuerzo y de la simplificación. Que todo lo fía a los aliados mediáticos y a la propaganda. Porque supone un empobrecimiento de la actividad intelectual que debe sustentar la política. Porque lo contrario. Supone una selección adversa de los recursos humanos que actúan en ella. Porque supone la entrada del barriobajerismo. Y tenemos problemas que requieren inteligencia, esfuerzo, entrega. Y más inteligencia, más esfuerzo y más entrega. No quiero alargarme. Supongo que quieren saber también algo acerca de la osadía de crear un partido en el régimen de oligopolio de partidos. Hay gente que se ha planteado la cuestión. Una niña me relató la discusión de dos niños de 12 años de su clase. No le daban cancha en el Partido Socialista y se puso por su cuenta. Es lo que decía uno de ellos. O no estaba de acuerdo con la deriva del Partido Socialista y decidió marcharse. Que era lo que contestaba el otro. Yo supongo que los niños decían lo que oían en casa. De parte de lo que pasó, fui testigo. La metamorfosis del socialismo vasco, que aceptaría el proceso de Zapatero, incluyendo la negociación con el entorno de ETA en Loyola en 2006, nos hizo no sentirnos dentro. Rosa Díez no estaba de acuerdo con la evolución del Partido Socialista y no le daban cancha. Controló los tiempos de su salida, porque no es políticamente una suicida, supongo. La confusión en la percepción de los ámbitos conjuntos entre izquierda política y nacionalismo comenzó en algunas federaciones socialistas, como la vasca, de forma primero muy minoritaria. La consideración de los nacionalismos periféricos radicales como algo moderno, cuando contienen rasgos de nacionalpopulismo antisistema, es un disparate. Primero, por lo peligrosos que son la irracionalidad sentimental y el antiigualitarismo en política. Pero, en segundo lugar, porque destruye como las termitas la concepción cabal de la legalidad y del sometimiento a la legalidad. Y esto es como horadar el ABC del sistema democrático y de un país que quiere seguir siendo país. Voy terminando la presentación. Rosa Díez es celosa de su intimidad, estéticamente moderna. Y muy severa en la apreciación de la importancia, precisamente de esto, de la ley, de la libertad y de la justicia social en un sistema democrático. Y esto es lo realmente relevante para los grandes retos a los que se enfrenta la nación ahora mismo. Con peligro de quedar desarbolada a corto y medio plazo por la crisis económica brutal y también por la crisis política e institucional ligada al desgaste de la calidad en su modelo de liderazgo. Es complicado para cualquier grupo humano organizado no convertirse en usureros de la influencia o del poder. Y es muy difícil ser fuente de respuestas o de ideas nuevas. Es difícil actuar como caja de resonancia de lo que la sociedad necesita. Pero al menos hay que tener la voluntad de servir para algo. A mí me parece que en las organizaciones políticas y sociales lo importante no es que puedan tener mucho o poco tiempo de vida o que sean muy grandes o no. Lo importante es saber si en cada momento sirven para algo. Y el partido que lidera a Rosa Diez es pequeño. Se han abierto paso en medio de una maraña de intereses para que no se abrieran paso. Y el señor del dilema del que les he hablado antes, el que me preguntaba si se creía lo que decía sobre terrorismo o lo hacía por manipular, cabeceó cuando le contesté y me dijo ya, pero cuando lleguen al poder como los demás. Y allá que se fue, dejándome con su segundo dilema abierto en canal. Está por ver. A lo mejor quieren saber también por qué me presento hoy aquí y presento a Rosa Diez. Pues es muy sencillo. Porque me lo ha pedido. Y porque hago uso de mi libertad como ciudadana. Presentar a la ponente de esta mañana ante este selecto auditorio ha sido un honor, sinceramente. Muchísimas gracias. Rosa Sulea Laicha. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al foro por invitarme otra vez a participar. No sé cuantísimas veces lo he hecho y lo haré encantada siempre que tenga la oportunidad de reflexionar en alto sobre cuestiones que afectan a nuestro país y a nuestra vida. Y muchas gracias, Maite, no solo por tu presentación, sino por hacer un nuevo reconocimiento de amistad y respeto, que es mucho más de aquello a lo que estamos acostumbrados. Como habrán descubierto, Maite no solo es mi amiga, realmente ella es mi hermana pequeña, aunque no lo sabe. Nos queremos y nos respetamos y le agradezco mucho que haya querido acompañarnos en esta mañana. Gracias, como decía, a todos ustedes por acompañarme en esta presentación, en esta conferencia y en este debate. Gracias a los amigos, a los compañeros, a los diputados, a Neoramas, que nuevamente muestra su talante democrático de asistir a una conferencia de una diputada que no es de su partido y que no comparte sus ideas. Pero, claro, esta es la grandeza de la democracia a la que tampoco acostumbrados estamos. Me parece que es un día especialmente oportuno, siempre lo es, pero ahora que estamos a punto de cumplir el 35 aniversario de nuestra Constitución, es un día especialmente oportuno para reflexionar sobre la regeneración democrática, sobre la democracia, sobre la necesidad de que cambien nuestras instituciones para que nuestra democracia gane en calidad y sobre las cosas que hay que hacer para que eso se produzca. La pregunta que da título a esta conferencia sería pura retórica en cualquier país de nuestro entorno. Cualquier francés, por ejemplo, miraría extrañado a un político que se hiciera en alto esta pregunta. Pero España, como sabemos todos, es diferente. De entrada, aquí resulta necesario comenzar por explicar lo que significa defender a España. No vaya a ser que alguien piense que estamos hablando de defender un mapa. Empecemos, pues, por lo obvio. Para nosotros, defender España no es otra cosa que defender la España constitucional, la que nos hizo ciudadanos a quienes éramos súbditos, la que proclamó el derecho a la igualdad, a la justicia y a la libertad. En concreto, defender a España significa defender la vigencia de aquellos artículos de la Constitución del 78 que proclaman esos derechos y que son innegociables, como en cualquier Constitución democrática del mundo. Decía que esta sería una pregunta retórica en cualquiera de los países de nuestro entorno, porque en las democracias fuertes hay separación de poderes, reglas claras, leyes que se cumplen, instituciones que responden y asumen su responsabilidad. En las democracias de calidad, los responsables políticos no esperan las sentencias firmes de los tribunales para abandonar los cargos públicos cuando son acusados de corrupción política. Ser acusados, por ejemplo, de haber engañado sobre una titulación es motivo más que suficiente para dimitir fulminantemente. ¿Les obliga la ley? No. Pero los ciudadanos de esos países no se lo perdonarían y no les volverían a votar. Y, como todo el mundo sabe, los partidos políticos queremos que nos voten porque queremos ganar elecciones. Defender el Estado social y democrático de derecho es también defender la unidad de la nación española, instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos. Defender a España es defender la vigencia de la ley sobre las propuestas que necesitan ejercer la violencia, ya sea física, ideológica, social o cultural, para imponerse al conjunto de los ciudadanos. Defender a España es garantizar la seguridad de los ciudadanos, ya sea cuando ejercen el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación política o a la discrepancia frente a la ideología dominante. Defender a España es garantizar, a través de la acción de los poderes públicos, que no haya impunidad para quienes violen esos derechos fundamentales de cada uno de nuestros conciudadanos. Defender a España es impedir que se produzcan homenajes a los terroristas que salen de prisión como consecuencia de la irresponsable interpretación que hacen los tribunales de justicia y la Fiscalía del Estado de la sentencia de Estrasburgo sobre el caso Inés del Río. Defender el Estado social y democrático de derecho significa perseguir y poner a disposición de la justicia a quienes protagonicen esos flagrantes delitos de enaltecimiento de terrorismo. Defender el Estado de derecho es proteger las sedes de los partidos políticos para evitar que se produzcan asaltos y ocupaciones violentas. Defender la democracia es actuar si esos asaltos se producen y poner a disposición de la justicia a sus autores. Defender a España es defender la existencia de medios de comunicación independientes, tanto públicos como privados. Unos medios de comunicación que no se atreverían a llamar protesta al ataque y ocupación a la sede de un partido político cuando éste es constitucionalista, mientras titulan como asalto fascista y agresión el ataque a una sede cuando ésta es de un partido nacionalista. Defender a España es denunciar el atraco a la democracia que ha supuesto el reparto impúdico entre los partidos políticos del máximo órgano de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial. Un país en el que se incumple un precepto constitucional básico, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos los ciudadanos tienen derecho a un juez independiente, es un país en el que no existe democracia. Y esa es la desgraciada realidad de España, que los partidos políticos viejos, el establishment formado por el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, han pervertido el sistema hasta el extremo de llegar a considerar que los votos que los ciudadanos nos dan para obtener diputados nos dan también derecho a tener vocales en el Consejo General del Poder Judicial. La consecuencia de esta aberración es que queda garantizado que en la práctica no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Ya se encargan entre ellos, esos partidos de los que he hablado, de que se cierre el círculo de la impunidad. Primero se generaliza el aforamiento. Todos los cargos electos están a salvo de que les juzgue un juez de primera instancia, el juez ordinario. Después se reparten los vocales del órgano que nombra a los jueces del Supremo, tribunal encargado de juzgarles en un supuesto caso de corrupción política. Después, si eso falla, apelan al fiscal para que haga de abogado de la defensa por aquello de que también le han nombrado ellos mismos. Y en última instancia, siempre les queda el indulto que en un sistema como en español consagra no solo la discrecionalidad del Gobierno, sino la pura arbitrariedad. Por eso, en este momento, defender concretamente a España es garantizar la separación de poderes y denunciar política y penalmente a quienes protegen la impunidad de los usurpadores y de los delincuentes. Si convenimos que estas anomalías que he señalado son déficits propios de nuestro país y que no tienen parancón con ninguna de las democracias de nuestro entorno, la inevitable pregunta es ¿cómo hemos llegado a esto? ¿En qué momento se jodió el Perú, tal y como preguntaba consternado Santiago Zavala, el protagonista de Conversación en la Catedral, la genial novela de nuestro amigo Mario Vargas Llosa? ¿En qué momento empezó a estropeársenos una transición modélica como fue la española? ¿Y hasta cuándo, esto es lo más importante, vamos a consentir que continúe la deriva? Esta será la segunda parte de esta conferencia. Ciertamente, los constituyentes hicieron lo que pudieron en el momento político que les tocó vivir, al menos es lo que yo pienso. Pero hoy sabemos que dejar abiertos tantos aspectos de la Carta Magna en un país como España, con tan poca cultura e historia democrática, ha tenido graves consecuencias. La escasa vertebración política de nuestro país y la inmadurez de nuestra democracia explican que durante los 35 años de vida de la Constitución hayamos sido incapaces de interiorizar y defender las razones para mantener y fortalecer un proyecto de vida en común. Durante la época más larga de democracia que hemos vivido en España, hemos hecho leyes homologables con las de las democracias más avanzadas de nuestro entorno. Nos hemos incorporado con éxito a Europa, el Club de la Democracia por Excelencia. Hemos alcanzado la consideración en el pasado de nuestros socios europeos hasta el extremo que llegaron a calificarnos a los primeros diputados españoles que llegaron al Parlamento Europeo como los prusianos del sur. Fuimos la referencia de los países de América Latina que querían avanzar y consolidar su democracia. Pero mientras eso ocurría fuera de nuestras fronteras, hemos sido incapaces de trasladar a las nuevas generaciones de españoles una regla democrática básica. Básica. Que no existe proyecto político más digno que la defensa de una integración social basada en compartir los mismos derechos al margen de la parte de la nación en la que se viva o se haya nacido, al margen de la etnia, de la religión, de la tradición cultural. En España se ha instalado la idea de que lo particular es más importante que lo común, que la diversidad, ya sea cultural, ideológica, identitaria, lingüística, es más progresista, entre comillas, que la igualdad efectiva de derechos de todos los ciudadanos. Por eso, en el discurso político, lo cotidiano es escuchar a quien habla en nombre de los gallegos, los vascos, los canarios, los andaluces, mientras apenas nadie habla en nombre de los españoles. La consecuencia de esa ausencia de pedagogía democrática que ha ocurrido en nuestro país es que España no tiene hoy españoles que la defiendan. Podríamos decir que hemos tenido mala suerte con nuestros políticos, sobre todo una vez consolidada la democracia en España, porque esto empezó a, digamos, estropearse cuando ya no había riesgo de invertir el proceso democrático, cuando debiéramos de haber dedicado todo nuestro esfuerzo a construir una comunidad de ciudadanos libres e interesados por la defensa de lo común. En los países con larga historia democrática existen contrapoderes que actúan en defensa del interés general cuando los responsables de defender los valores comunes pierden la cabeza o simplemente dejan de cumplir con su obligación. Piensen en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Imagínense que llega al Gobierno un iluminado o un posilámine. ¿Alguien capaz de romper con la tradición republicana en Francia, la unión en Alemania, el atlantismo, los principios de la Constitución norteamericana? Ni con mayorías absolutas, lo saben ustedes bien en las cámaras, hubieran podido hacerlo, porque tras todos esos nombres propios de país existen ciudadanos alemanes, franceses, norteamericanos, británicos, ciudadanos que defienden a su nación, porque saben que es la única manera de garantizar el respeto a los derechos de todos y cada uno de los que componen la sociedad de la que forman parte. Es por esa debilidad de nuestra democracia, por esa falta de voces que defiendan el Estado, a lo que se suma la ausencia de un discurso nacional en los dos partidos que históricamente se han alternado en el poder, por lo que hoy resulta imprescindible un discurso político que lidere el mantenimiento de los vínculos de lealtad entre conciudadanos, entre españoles. Una lealtad que pasa por evitar, por ejemplo, que nadie vulnere, entre otros, el artículo 1-2 de nuestra Constitución, ese que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Defender la España democrática, la única que nos interesa, es estar a favor de España, explicando a los ciudadanos las razones para mantener y fortalecer ese proyecto de vida en común del que les hablaba antes. Lamentablemente, no vemos que ninguno de los dos partidos que han ejercido el poder en España estén dispuestos a dar esa batalla. El uno por debilidad o connivencia parcial con el nacionalismo secesionista, y el otro por pereza o cobardía, o las dos cosas juntas. Lo cierto es que el único discurso que penetra en la sociedad española es el de quienes defienden su ruptura. Es por eso que en nuestro partido tomamos hace unos meses la decisión de reunir a una serie de personas que desde distintas ópticas histórica, política, psicológica, jurídica, económica, cultural, reflexionarán sobre las ventajas de mantenernos unidos. De esa reflexión colectiva surgió un libro titulado A favor de España, que ofrece argumentos y alternativas en este panorama político huérfano de ideas y plagado de sectarismo y de consignas. Como señala Carlos Martínez de Gorriarán, en el prefacio de la citada publicación, los autores de este libro tienen sus propias ideas sobre otras muchas cuestiones, ideas que a veces no son coincidentes, pero todos coinciden en que la ruptura de España sería un desastre para todos nosotros, los ciudadanos españoles, y no solo para los separatistas partidarios de la secesión. Pensar que la ruptura de la nación española no tendría coste alguno es una completa estupidez, por mucho que quienes proponen la secesión de una parte de España se empeñen en negarlo o en ocultarlo. En un proceso de secesión perdemos todos. De hecho, ya estamos perdiendo, esta es la clave fundamental, ya estamos perdiendo, pues la violencia simbólica, y en ocasiones no tan simbólica, que se está ejerciendo contra los ciudadanos que no están dispuestos a aceptar como inevitable el proceso abierto por el nacionalismo, ya está teniendo graves consecuencias para la convivencia entre catalanes y de estos con el resto de ciudadanos españoles. Ya se pueden percibir las consecuencias de esta violencia ética y emocional que se está llevando a cabo para silenciar a aquellos que no queremos convertirnos en extranjeros en nuestra propia tierra. Todos conocemos testimonios de familias y amigos que han dejado de reunirse o de hablarse, separados ya por la pulsión secesionista. Todos conocemos ejemplos de ciudadanos acusados de traición por no querer renunciar a su condición de españoles. Félix de Azuba lo explicaba de la forma más gráfica posible cuando contó qué le llevó a tomar la decisión de venir a vivir a Madrid. Fue cuando su hijo le preguntó papá, ¿nosotros qué somos? ¿Catalanes o fachas? Decíamos al principio de esta conferencia que defender a España es defender la democracia. Por eso hemos de llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en Cataluña porque donde no hay libertad para elegir no hay pluralidad política ni hay democracia. El debate planteado por los independentistas y los nacionalistas catalanes no versa, no nos dejemos engañar, no versa sobre el modelo territorial del Estado. Eso sería algo completamente normal. No, lo que se está planteando en Cataluña por mucho que el gobierno de España prefiera mirarlo como si fuera un tema menor y que se arregla con dinero es una iniciativa profundamente antidemocrática porque esa propuesta en la que se nos priva al conjunto de los españoles de nuestro derecho a decidir sobre el futuro, sobre nuestro país, esa sociedad de buenos y malos que nos dibujan los nacionalistas no es compatible con una auténtica democracia y aunque pueda escandalizar algunas almas cándidas es conveniente que llamemos a las cosas por su nombre en el corazón del nacionalismo anida el racismo el mayor de los desastres políticos la peor de las pasiones de la historia de la humanidad. Conviene pues que no nos dejemos engañar, como digo, cuando la discrepancia está vetada, cuando el que piensa diferente es condenado a la exclusión social y a la marginación política, paso previo a convertirlo en destinatario del odio, desaparece el requisito y objetivo de la democracia. En suma, que la ruptura de España nos haría a todos mucho más pobres, pero no solo desde la perspectiva económica, sino fundamentalmente desde la perspectiva de nuestros derechos y libertades civiles. Lo que está ocurriendo en nuestro país tiene consecuencias ya en la vida de los ciudadanos. En esta España que se debilita, quien más riesgo asume son las clases sociales más débiles, las más desfavorecidas, los ciudadanos que más necesitan de la protección del Estado. Es la gente más sencilla la que necesita un Estado que le garantice el ejercicio efectivo de sus derechos o el derecho a acceder a una plaza en la administración dentro del territorio nacional en igualdad de condiciones que sus conciudadanos. No hace falta que les diga, que les explique que quienes tienen recursos económicos no sufren las consecuencias de las barreras que imponen los nacionalistas excluyentes. Pero no quiero limitarme a señalar los problemas, por mucho que un diagnóstico certero sea la clave del éxito en la lucha contra la enfermedad. El mal está a punto de hacerse crónico en España y actuar con rapidez y con valor es una necesidad imperiosa y, por cierto, una obligación patriótica, aunque esa palabra no se lleve nada en España. En España llevamos varias legislaturas en manos de unos dirigentes políticos cuyas acciones han estado y están guiadas por una mezcla de voracidad e incompetencia, lo que les ha llevado a dejar que todo se vaya pudriendo. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, con la complicidad activa de los nacionalistas y el ruido estéril de la izquierda de nombre tan complejo como cambiante, se han negado a aceptar que el modelo diseñado en la Constitución del 78, la España de las autonomías, está agotado. Ellos, que viven de este viejo modelo, son conscientes de que su reforma podría significarles una grave pérdida de influencia o de dinero y por eso han preferido, prefieren, dejar que todo se vaya desmoronando, naturalmente, siempre que eso les permita mantener su cuota de poder partidario. Hoy, nadie se atreve a negar que la gravedad de la crisis española, que ha sido y es fundamentalmente política, reside precisamente en eso, en resolver la crisis desde y con medidas políticas. La realidad, señorías, señores, se nos ha caído encima, pero algunos habíamos hecho un diagnóstico desde antes de que estañara la crisis económica, el diagnóstico. Lo decíamos en nuestro manifiesto fundacional, unos servicios públicos que han de tener calidad y deben gestionarse con eficiencia, evitando derroches en los recursos, adaptándose las fórmulas que mejor respondan a los objetivos de atención a todos los ciudadanos y que en todo caso estarán sujetas a la supervisión del Estado. Eso y muchas cosas más planteando la reforma de la Constitución estaba escrito en los párrafos de nuestro manifiesto fundacional presentado a los españoles en septiembre del año 2007, que por cierto tuve oportunidad de presentar también en este foro acompañada en ese caso por Fernando por Dios Sabater. Me salía el otro Fernando. En coherencia con ese manifiesto venimos defendiendo desde nuestro primer Congreso la necesidad de refundar el Estado, reformando la Constitución y definiendo en ella un Estado federal cooperativo con una amplia descentralización política ordenada y definida que establezca con claridad las competencias exclusivas del Estado, las de las comunidades autónomas y las de la Administración local. Un Estado federal con un sistema de financiación racional que elimine los conciertos fiscales vasco y navarro. Un Estado federal en el que el Gobierno federal recupere las competencias precisas para que quien proclame derechos básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales tengan los instrumentos para hacerlos efectivos en condiciones de igualdad para todos los españoles. El pensamiento conservador que supera en este caso la ideología y lo comparten por igual el Partido Popular y el Partido Socialista considera que estas propuestas son imposibles de llevar a cabo. Ahora toca la economía, se nos suele decir no hay clima para estas cosas, no hay consenso, se nos dice también. Una vez más a los partidos viejos les ciega el egoísmo, la irresponsabilidad y la incompetencia, otra vez la incompetencia, el peor de los problemas del estabilismo en político, porque mientras no acometamos una profunda reforma institucional no mejorará la calidad de nuestra democracia ni superaremos de verdad la crisis económica y de empleo. ¿Acaso alguien cree que es posible acabar con la corrupción política mientras la justicia siga tutelada o tutelada por los partidos políticos? ¿Y acaso la corrupción política no está en el origen de una parte de la quiebra de España? ¿Acaso la quiebra del sistema financiero español, las cajas de ahorros, no es consecuencia de la parasitación de los partidos políticos, sindicatos y patronales? ¿Cuántas decenas de millones de euros más, propios y prestados por Europa, que hemos ya invertido en rescatar las cajas, podríamos haberlos destinado a educación, economía productiva, investigación y desarrollo o infraestructuras? ¿Acaso el escándalo de los falsos seres en Andalucía no está íntimamente relacionado con la ausencia de interventores de carrera, profesionales, sustituidos por personal de confianza política para asegurar su complicidad y su silencio? ¿Acaso la opacidad en el desvío de esos fondos públicos no ha sido el instrumento fundamental para perpetuar el fraude? ¿Acaso no es para satisfacer la voracidad de los partidos por lo que no se fusionan municipios aunque les quiten competencias a los ayuntamientos? ¿Acaso alguien duda que el único objetivo de mantener las diputaciones provinciales foco de clientelismo y poder partidario de corrupción que nos cuesta seis mil millones de euros al año no tiene que ver precisamente con eso, con mantener el poder de los partidos políticos? ¿Acaso es posible un modelo energético competitivo con precios ajustados para empresa y hogares sin la existencia de supervisores independientes? ¿Acaso es posible un modelo fiscal racional y coherente si lo primero que se hace al crear la autoridad fiscal independiente es nombrar a un presidente de partido? Y así suma y sigue. Quizá alguien de los que me escucha esté pensando por eso de las preguntas que no es verdad que los dos partidos viejos, el Partido Popular y el Partido Socialista piensen en esta materia lo mismo. No se confundan, el Partido Socialista que durante estos seis años ha rechazado nuestra propuesta de reforma de la Constitución federal haciendo un canto a la España de las autonomías, ha empezado a plantear esa opción ante el envite secesionista, pero sobre todo forzado por la necesidad de pactar internamente su discurso y su táctica eso es poner de acuerdo a los nacionalistas del PSC con los españoles del PSOE y se han lanzado a explicar su alternativa de un federalismo que han llamado hasta antes de ayer o hasta ayer asimétrico y que ayer creo que lo bautizaron con social. Pero para sorpresa de cualquier persona medianamente informada sobre la historia de los movimientos políticos en España los socialistas lanzan esa idea como una respuesta oferta a la pretensión de los nacionalistas. Digo sorpresa porque es una idea completamente absurda, una pretensión absurda porque no hay nada más contrario al nacionalismo que el federalismo. El nacionalismo reivindica la diferencia, la identidad, el privilegio, mientras que el federalismo pretende garantizar la igualdad, la ciudadanía y la igualdad, insisto. Así que conviene que no nos equivoquemos. Nuestra propuesta, la de Unión, Progreso y Democracia, de reforma federal para España, nada tiene que ver con las pretensiones del nacionalismo que por definición es insaciable. Desde Unión, Progreso y Democracia hacemos esta propuesta de descentralización política porque nos parece la mejor para España y sabemos que habremos de sacarla adelante a pesar de los partidos nacionalistas. Conocemos bien a los nacionalistas y sabemos que la estabilidad de España nunca, nunca podrá depender de la voluntad de los nacionalistas. Por eso, conseguir esa nueva estabilidad democrática exige integrar no tanto a los nacionalismos como a las sociedades que tienen una fuerte conciencia nacional diferenciada. Si el modelo, la propuesta y el modelo tiene éxito, los partidos nacionalistas se amoldarán para poder volver a ganar las elecciones. Decía hace un momento y voy concluyendo que la palabra patriota está muy mal vista en nuestro país. Vamos, salvo que uno sea patriota vasco o patriota catalán o patriota gallego que entonces naturalmente es una cosa muy bien vista. Pero, a mi juicio, ser patriota español no es otra cosa que defender los valores comunes. la lealtad entre conciudadanos. En definitiva, en suma, defender la Constitución. Es por eso que quiero finalizar como empecé, haciendo un llamamiento a defender a España. Frente a quienes construir una patria pequeña, frente a quienes quieren construir una patria pequeña, rompiendo la lealtad entre conciudadanos españoles, frente a quienes quieren privarnos del derecho a decidir nuestro futuro entre todos y delegarles a nuestros hijos un país fuerte y unido, desde Unión, Progreso y Democracia, defendemos la unidad para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, unidos por vínculos de solidaridad y propietarios de todo el país. En los seis años de vida de nuestro partido, hemos explicado muchas veces que nacimos para defender el Estado, aportando a la vertebración del país el discurso y el compromiso de un partido inequívocamente nacional, un partido laico, nada dogmático ni fundamentalista, un partido que defiende el protagonismo de la ciudadanía en la tarea de regenerar la democracia. También he explicado más de una vez nuestra vocación de reconstruir esa tercera España que tan bien representaron un liberal como Marañón y un socialista como Vesteiro, hombres cabales ambos, españoles sin complejos. Hoy, resquebrajados los vínculos entre conciudadanos, debilitado el Estado por el silencio cobarde o cómplice de quienes debieran defender lo que nos une, creemos que construir esa tercera España resulta más necesario que nunca. Defender esa tercera España que es la de la mayoría de los ciudadanos es nuestra vocación y es también el compromiso que asumimos en su día y que ha sido refrendado hace unos días en nuestro segundo Congreso Nacional. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Maite, muchas gracias, Rosa. Ya ven ustedes lo que tengo delante, una cantidad de preguntas inconmensurable. Nos piden que hablemos de Estado de Derecho. Carlos Torres y Azucena Muñoz dicen los etarras celebran sus victorias, se les escarcela porque el Gobierno no ha hecho nada para impedirlo, Hacienda traga unas facturas que antes rechazaba para evitar la imputación de la infanta por un delito fiscal. La corrupción es sistémica. La pregunta es ¿España es un Estado de Derecho? Alicia López de la Agencia EFE dice el informe de Transparencia Internacional hecho público hoy señala que España tras Siria es el segundo país en el que más crece la percepción de la corrupción. ¿En qué está fallando el Gobierno y la oposición para atajar esta lacra? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que he contestado esas preguntas en mi intervención. Yo creo que si no afrontamos estos profundos cambios institucionales que algunos de ellos conllevan reformas de la propia Constitución es imposible que nos enfrentemos con estas cuestiones que aquí se señalan. En fin, la no separación de poderes que impera en España de forma absoluta, he hablado de la justicia como uno de los elementos pero no es lo único, todos los órganos reguladores están controlados y parasitados por los partidos políticos, la no separación de poderes es no solamente la clave de la extensión de la corrupción sino además el freno para terminar con esa corrupción política. No se puede acabar con la corrupción política mientras, como decía antes, los jueces destinados a juzgarnos hayan sido nombrados por nosotros mismos. Entonces, sí, España es un Estado de Derecho pero es un Estado de Derecho con una democracia de muy débil calidad, de muy baja calidad y hay que hacer estas reformas para terminar con esta situación y para enfrentarnos de verdad con la crisis económica y la crisis de empleo de la que les hablaba antes. Ciertamente, los dos partidos viejos viven de no hacer cambios y en eso tienen un pacto de hierro absoluto, absoluto de hierro para que no cambie nada. Fíjense que dicen que no se ponen de acuerdo en nada pero en una cuestión, en las cuestiones más importantes, por ejemplo, la reforma de la ley electoral que es un elemento fundamental o la reforma de los órganos de la justicia, mejor dicho, la no reforma que es también algo fundamental para esto de lo que estamos hablando, vamos, es que se ponen de acuerdo sin hablarse porque están, en fin, absolutamente vinculados con este sistema. ¿Qué pasa con los terroristas que salen de la cárcel y les hacen homenajes? Pues para vergüenza, para vergüenza nuestra, de todos nosotros, fíjense que todavía no se ha presentado ninguna denuncia ante la Audiencia Nacional por lo que se está produciendo, por lo que está ocurriendo en el País Vasco. Precisamente hoy vamos a presentar nosotros una denuncia en la Audiencia Nacional, una denuncia para ponerle el expediente a un juez, para que, a ver si tenemos suerte y encontramos un juez de esos que sabemos que existen, que quiere actuar, pero que nadie le ha puesto el documento sobre la mesa. No me digan que no es una vergüenza que ayer diga la Fiscalía del Estado que las denuncias que ha presentado a la Fiscalía, el delegado del Gobierno del País Vasco, son de línea y media y que no tiene elementos de juicio para actuar. Todos estamos viendo lo que está ocurriendo con los homenajes. Entonces, hay una inacción que yo le llamo complicidad por parte de los poderes del Estado que es, en términos democráticos, insoportable. ¿Qué le parece el cambio de criterio de Hacienda de la Agencia Tributaria sobre facturas cruzadas que evitarán la imputación de la Infanta por un presunto delito fiscal? Pues me parece un escándalo y me parece que tiene que ver con esto de lo que estábamos hablando. ¿Se acuerdan que hace unos días conocimos que a los peritos les estaban cambiando y estaban nombrando en la Agencia Tributaria peritos de la cuerda del gobierno? O sea, peritos de partido, peritos cercanos a la ideología dominante y a quien gobierna España. Pues otra vez volvemos a lo de antes. Si no hay independencia, si no hay profesionales libres porque a los que hay les quitan, pues ocurren estas cosas que son escandalosas. Vamos, si además alguien piensa que con esto le está haciendo un favor a la Casa Real o a la Jefatura del Estado, además de todo es un irresponsable. Pero me parece escandaloso. Cristina Martín de Hispanidad le pregunta si en su opinión debería abdicar el rey en su hijo Felipe. No. Yo creo que, en fin, en este momento lo que hace falta es regular, desarrollar el título 2 de la Constitución, que es algo que también hemos planteado y que debatiremos próximamente en las Cortes, pero esto no se arregla solo con abdicar o no abdicar, sino que hay que regular cómo funciona la Casa del Rey y cómo funciona también la abdicación y la sucesión y qué es lo que hace el príncipe de Asturias, qué hace cuando su padre no puede hacer porque está enfermo. Me parece, por ejemplo, una cosa verdaderamente llamativa y propia de un país no desarrollado, una democracia no desarrollada, el papel que ha tenido que jugar el príncipe en la última gira iberoamericana, que iba con la agenda de las primeras esposas. ¿Por qué? Porque no tenemos, no hemos sido capaces de desarrollar el título 2 de la Constitución. Hay que desarrollar el título 2 de la Constitución porque es el que regula la jefatura del Estado. Lo mismo. Juan Carlos le recibió a ustedes de UPyD el otro día. ¿Cómo le vio? ¿Le vio con energía suficiente como para seguir al frente de la nave? Hombre, está mayor el rey, pero le vi mucho mejor que la última vez que la había visto que fue hace dos años. Volvemos a las escarcelaciones. José María Rivas de Servimedia le pregunta si cree que la chancha está haciendo todo lo que puede contra los recibimientos a etarras escarcelados. Francesco del País, ¿cómo valora el análisis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que no aprecia signos de enaltecimiento del terrorismo en los recibimientos a los etarras? Ya se refiere usted a este tema. Óscar Castro le pregunta qué precio debería pagar el PP por despreciar a las víctimas a las que tanto utilizaron cuando estaban en la oposición. ¿Qué herencia maldita le traspasó Zapatero a Rajoy con la poltrona? Segundo Sanz de Voz Populi, ¿por qué no acudió usted a la última manifestación de las víctimas contra las escarcelaciones masivas de Etarras y si piensa hacerlo en la convocatoria para este viernes a las cinco en la Plaza de la República Dominicana? Bueno, es obvio que la chancha no está haciendo todo lo que puede para evitar los homenajes. Es obvio, es una policía integral y está, en fin, presente en todo el País Vasco y los homenajes se están produciendo. Luego, es obvio que no está haciendo todo lo que puede para evitarlo. Lo que yo me pregunto es si la policía, la otra policía, la Guardia Civil, no tiene que intervenir para evitar esos homenajes. Me llama, por ejemplo, sobremanera la atención de forma desagradable. Desagradable, por cierto, o no agradable, por cierto, que el ministro del Interior primero dijo que si la Guardia Civil hubiera dependido de la Guardia Civil esos homenajes no se hubieran producido y después pidió perdón al Gobierno Vasco. Entonces, yo lo que me pregunto, bueno, por cierto, se lo hemos preguntado por escrito al Gobierno, es si cree que si el asunto hubiera sido competencia de la Guardia Civil, la Guardia Civil lo hubiera permitido, porque al pedir disculpas ya no sé si es que también él lo hubiera permitido. Es obvio que no está haciendo lo que debe y que se están produciendo unos homenajes que son absolutamente incompatibles con una democracia que se respete a sí misma. Esto no podría pasar en ningún país de nuestro entorno y pasa aquí y además pasa si me permiten que lo diga sin escándalo porque realmente hay muy poquita gente que se escandaliza. Está mucho más escandalizada la gente por los violadores que salen de las cárceles que por los terroristas que salen que además de asesinar han querido terminar con la democracia y que además les hacen homenajes en los pueblos cuando vuelven. Y a mí me parece que eso también dice mucho de nuestro país y de nuestra democracia y de nuestra falta de compromiso democrático. Me preguntan qué maldita herencia ha recibido Rajoy. Pues Rajoy está todo el día renegando de las otras herencias y yo no sé por qué no reniega de esta. Debe ser que esta herencia le gusta porque ya que reniega de las demás está porque no reniega de ella y sigue actuando en muchas cosas en muchos casos de la misma manera. Pues debe ser que esta parte de la herencia la ha recibido con gusto y le gusta mantenerla y además cuidar el patrimonio. Bueno, me preguntan por qué no fui a... Es que no tengo... No me puedo desdoblar. A veces tengo que estar en otros sitios. Fue Unión, Progreso y Democracia a esa concentración como estará este jueves en la próxima concentración. No sé si estaré yo misma pero estará mi partido en todo caso. Es muy curioso esto porque siempre se nos acusa de que el partido soy yo sola pero cuando yo no estoy se empeñan en que no está el partido. Entonces, son estas cosas. Cristina Martín le pregunta cómo juzga usted la gestión de Goirigolzarri en Bankia. Ustedes han tenido iniciativas judiciales en este asunto. Sí, pero no contra Goirigolzarri. Nuestras iniciativas en Bankia están por el anterior. Yo creo que está tapando agujeros y arreglando lo que puede, tratando de sanear. digo Goirigolzarri pero por muchos agujeros que tape no tapará la responsabilidad penal, política, económica y patrimonial que hay en todo ese gran agujero porque nos empeñaremos en que eso no se tape y que haya responsables que paguen por lo que hicieron. Insisto, penal, política, patrimonial y profesionalmente porque vamos, lo que es un escándalo es que a los que hundieron Bankia, a alguno de los que hundió Bankia pues les den en fin, contratos muy jugosos y muy espectaculares como si les tuvieran que homenajear por lo que hicieron. Luis Angulo dice, Albert Rivera dice que está cansado de filtrear con usted para lograr una alianza o coalición. Le preguntan por qué usted no quiere si son demasiados gallos para un corral todavía pequeño. Jesús Ubeda de Libertad Digital en relación con este tema dice una de sus mejores intervenciones parlamentarias fue cuando usted hizo 20 preguntas a Rajoy sobre Bárcenas y le pregunto hoy ¿hay 10 diferencias tan radicales entre UPyD y Ciudadanos como para que usted no pueda pactar con ellos? Bueno, lo he explicado muchas veces pero no tengo ningún inconveniente en volverla a explicar. Somos un partido nacional que tiene un proyecto para toda España un proyecto coherente para toda España un proyecto de gobierno para toda España y bueno cuando coincidimos en las instituciones con propuestas que son similares a las nuestras las apoyamos pero no nos disolvemos previamente. Los diputados de la Asamblea de Madrid se concedieron ayer una cesta de Navidad de 19 euros por acuerdo de todos los partidos excepto precisamente UPyD. Estaba yo mirando a mis diputados en este momento que me hacían gestos. ¿Y a usted qué le parece? Que se den una cesta pues me parece un gesto obsceno no es el dinero es la imagen es la idea es una pura obscenidad vamos es no tener sentido ni de la medida ni de la prudencia ni de la responsabilidad. ¿Qué le parece que el crédito a las familias haya sufrido en octubre una caída récord pese al rescate de la banca? Bueno nos preguntamos y se lo hemos preguntado también al gobierno a dónde ha ido ese dinero esos miles de millones esos tanto los 40.000 que nos han prestado como las decenas de miles de millones que hemos invertido en el rescate de las entidades financieras entre otras cosas y fundamentalmente para que no quebraran y entre otras cosas y fundamentalmente para que la no quiebra supusiera crédito para las familias y crédito para las empresas entonces la pregunta es bueno si hemos hecho ese esfuerzo con el dinero de todos los españoles ¿dónde está ese dinero? ¿a quién le está rentando? porque no está llegando al lugar donde debiera de llegar a las familias y a las empresas me parece también una pregunta importante para hacerle al ministro de Guindos que está tan orgulloso de lo bien que ha ido el rescate que nunca existió por cierto cuando cuando el gobierno de la nación en fin se justifica y se felicita porque haya finalizado el rescate europeo en esta materia después de haber negado que existiera nunca el rescate lo que nos preguntaba nosotros es ¿dónde está el dinero? ¿a dónde ha ido si no ha cumplido su objetivo? porque realmente no lo ha cumplido no lo esconde dice ahora el PSOE pide al gobierno que anule el concordato los acuerdos con la Santa Sede algo que pudo haber hecho Zapatero en sus dos legislaturas y que Elena Valenciano dice que entonces tenían otros frentes abiertos con la iglesia como la ley del aborto ¿cree que España será laica hasta para los funerales? ¿a qué viene tanta beligerancia precisamente cuando la iglesia española parece estar preparando un cambio de rumbo animada por los vientos reformistas del Papa Francisco ¿o es que no hay tantos socialistas cristianos como contó Jauregui cuando preparaba la conferencia política del PSOE? yo creo que tiene una explicación mucho más sencilla que todas esas preguntas tan interesantes que se me hacen cuando el PSOE no sabe lo que hacer saca los curas algunos sacan a los obispos y otros sacan a los curas pero en realidad es cuando no sabe qué hacer sobre las cosas sobre las que debía de tener una posición política que afectan a la vida de todos los españoles pues saca los curas a pasear y en esta materia pues en este momento pues ha hecho exactamente eso Amparo Castro le pregunta si usted cree que Rubalcaba y los que le ayudan a resistir están ganando tiempo retrasando las primarias para decidir sucesor para celebrar la Navidad como Dios manda van a aplazar la decisión sobre la fecha hasta el 18 de enero ¿hay un líder oculto o una lideresa capaz de sacar al PSOE de la parálisis y el ostracismo tan pronto como necesitan? ¿tienen posibilidad de Espachi López o Eduardo Madina? Pues no sé es que no me sé la respuesta a ella le gustaría a Rubalcaba saber si esas respuestas a todas esas preguntas no, no yo no me las sé yo no sé si tienen un líder oculto lo que tienen es un programa oculto que no se lo han contado ni a ellos mismos y por eso tienen que sacar a los curas de paseo es muy difícil tener un líder si no tienes un programa no tengo que insistir en ello José María Echavarría de la Fundación ADECO dice aunque sean ustedes un partido minoritario ¿no piensa que un acuerdo mayoritario fuerte debería producirse en cuatro o cinco temas fundamentales? Bueno somos un partido pequeño no minoritario o sea pequeño de momento con aspiraciones y un programa y un proyecto para España para dejar de ser un partido pequeño esta es una cuestión a mi juicio importante para que la gente que nos escucha tenga esa referencia no hemos venido a revolver un rato hemos venido para quedarnos y con el objetivo de ser la alternativa a estos dos partidos viejos que han destrozado el país y que no tienen un proyecto para España esa la primera consideración la segunda consideración era tenía que ver con el perdón he puesto aquí enfatizar lo que me interesaba del momento si bueno cuatro o cinco temas fundamentales si los pactos de estado pero si ya tienen un pacto de estado tienen un pacto de estado para repartirse la justicia tienen un pacto de estado para no fusionar municipios y mantener las diputaciones que nos cuestan seis mil millones de euros al año a todos tienen un pacto de estado para controlar todos los organismos reguladores todos los entes todos desde el banco de españa hasta la comisión del mercado valores todos absolutamente tienen un pacto de estado para que no cambie la ley electoral tienen un pacto de estado para seguir manteniéndose en el poder alternativamente los dos y para eso necesitan que no cambie absolutamente nada si ya tienen un pacto de estado tienen un enorme pacto de estado un pacto de hierro para que no cambie nada entonces nosotros queremos provocar un pacto de estado para que cambien para que cambien las cosas que hace falta que cambien preocupados por el futuro de españa y no por el futuro del psoe o del pp porque ellos son el pp psoe o sea en cantidad de cuestiones ustedes lo ven hasta tienen un pacto para reformar la constitución en aquello que les interese o acaso se nos ha olvidado que cambiaron el 135 de la constitución en 24 horas y en un despacho de noche no no cuando tienen que salvar sus intereses están completamente de acuerdo tienen un pacto de estado para no actuar en la liberación y en el enaltecimiento de los terroristas como hemos comentado hace un momento para no iniciar un proceso de ilegalización de Bildu y Amayur y todas las marcas de ETA ¿cómo que no tienen? tienen muchos pactos de estado cruzados para que se mantenga el statu quo y creemos que lo que hay que hacer es romper esos pactos de estado para el mantenimiento del statu quo y provocar pactos de estado para que efectivamente España sea un país decente desde el punto de vista democrático y competitivo desde todos los puntos de vista Sonsoles Calavera de Intereconomía Televisión le pide su valoración sobre el dato de paro en noviembre que se ha conocido esta mañana no me he enterado bajada en 2475 personas por primera vez desde que hay datos según dice Sonsoles pues lo siento no he podido verlo se ha venido a producir mientras estaba aquí quiero mirarlo bueno en todo caso que baje el número de parados siempre está bien vamos a ver las cotizaciones como está el tema de la seguridad social vamos a ver cuántos empleos son temporales vamos a verlo la verdad es que no puedo no puedo dar más que este primer flash pues si han bajado aunque sea poco el número de parados pues bienvenidos Pilar de la Cuesta de Europa Press y José Luis Sanchiz y Enrique Voto le preguntan sobre el tema de las europeas le preguntan a Maite Pagaza Urtundúa y a usted si le gustaría dar el paso en las próximas elecciones europeas y ocupar un puesto en la lista de UPyD José Luis Sanchiz dice en el Parlamento Europeo en qué grupo se encontrarían más a gusto para las elecciones europeas bueno como para todas las elecciones ustedes saben que nosotros elegimos a nuestro cabeza de lista en un procedimiento de primarias y tenemos la intención de convocar las elecciones primarias para celebrar esta elección en el mes de enero no tenemos todavía fijada la fecha tenemos un consejo político a finales de este mes y estableceremos allí la fecha pero nos gustaría elegir el candidato o candidata para encabezar la lista en el mes de enero bueno en el Parlamento Europeo ahora mismo nuestro diputado Paco Sosa-Bagner está en el grupo de los no inscritos como saben ustedes pero esperamos que en la siguiente legislatura tengamos un número suficiente de diputados que nos permita bueno tener una presencia más importante y no sé si incluirnos o no formar parte o no de algunos de los muchos grupos que existen en el Parlamento Europeo saben ustedes que en el Parlamento Europeo los grupos no son como en España es decir la disciplina de voto allí no funciona cada grupo tiene cada partido político tiene su espacio y mucha capacidad para actuar ya veremos lo único que les puedo decir es que a día de hoy somos una novia bastante perseguida por todos los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo bueno bastante es completamente perseguida no hemos llegado al acoso pero estamos en eso y todos nos explican los grupos en el Parlamento Europeo las ventajas de formar parte de su grupo así que en eso estamos vamos a ver lo que pasa después de las elecciones en todo caso nosotros nunca estaremos en un grupo que nos obligue a desdibujar nuestro proyecto político tampoco en el Parlamento Europeo estaremos en un grupo que no nos permita ser lo que somos o sea que eso quede claro ni estaremos en un grupo en el que haya diputados que sean anti-europeístas que los va a haber en las próximas elecciones ¿La mayor te irá en las listas europeas? ¿De UPyD? Yo no sé no tengo ni idea pero lo que les quiero decir es que durante ocho años desde el año 2005 generé una enorme autocensura sobre mí misma tenía que pensar yo creía en una clave que no fuera partidaria y por tanto no miraba izquierda, derecha ni a centro ni a ningún sitio porque pensaba que tenía que trabajar en claves que no tenían nada que ver con los partidos políticos pero ahora soy una persona absolutamente libre y creo que es un momento para comprometerse como ciudadanos no sé no tengo ni idea pero estoy recuperando el uso de mi libertad como ciudadana y esto la verdad es que en este momento me aprecio mucho Doña Rosa ¿A usted le gustaría llevar a Doña Maite en las listas? Siempre hemos estado muy bien juntas ¿Tanto decir para no decir nada? No, hombre siempre hemos estado muy bien juntas y todo lo que hemos hecho juntas Digamos que lo están hablando Nos entendemos muy fácil El día que empecemos a hablar de ello nos vamos a entender rápido ¿No siente usted como si el huracán Bárcenas estuviese apagando que hay una cierta complicidad de los medios que antes atosigaban al Partido Popular sobre este asunto y que todo está cociéndose para que los cobros ilegales de Rajoy se queden en papel mojado? Fíjese lo que le pregunto Fíjese que a veces temo que ahí también haya un pacto entre el PP y el PSOE para taparse las vergüenzas mutuas porque los dos tienen tema pero fíjese que a veces pienso que ahí también puede haber un pacto Desde luego nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no haya impunidad en ningún caso de corrupción política ni en el caso de Bárcenas ni en el caso de los Eres ni en el caso de la Gürtel ni en el caso en general ni en el caso de la financiación irregular de los sindicatos en ninguno de los casos porque es la vergüenza de España no hay nada peor que la corrupción política vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que eso ocurra y para evitar que si alguien piensa que puede también pactar eso para taparse mutuamente las vergüenzas les salga el tiro por la culata No hay tiempo para más luego que me disculpen aquellos que han hecho preguntas y que no se las he podido trasladar en nombre de Asisa de BT y de Red Eléctrica de España quiero agradecerles a las dos a doña Rosa y a doña Maite a doña Maite y a doña Rosa que hayan estado hoy con nosotros ya sabe doña Rosa que nos tiene a su disposición aquí o en cualquier otro lugar donde esta tribuna desarrolla sus actividades muchas gracias a todos Gracias Aplausos 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 Gracias.